El día de ayer se disputó el partido entre Paraguay y Ecuador en Ciudad del Este. Todas las expectativas y esperanzas estaban en el equipo tricolor, ya que solo se necesitaba un punto para poder clasificar. Inició el partido y los paraguayos tenían el dominio del balón. Al minuto 9 el jugador Robert Morales fue acercándose a la portería ecuatoriana, la defensa no estuvo atenta y no pudieron prevenir el tiro que se convirtió en el primer gol de Paraguay. Comenzó a llover fuerte, pero no fue impedimento para seguir jugando. Al minuto 32 Miguel Almirón comete una falta en contra de Pervis Estupiñán, por lo que lo sancionan con tarjeta amarilla. El primer tiempo iba a terminar con 1-0, pero en el adicional un autogol realizado por Piero Incapié coloca el marcador 2-0 en contra de la tri. El ecuatoriano recibe el balón y decide pasárselo a Galíndez, pero el guardameta no alcanzó a topar el esférico que ingresó directo al arco. Ya en el segundo tiempo Ener Valencia recibe tarjeta amarilla por cometer una falta contra el jugador Gustavo Gómez, y un minuto después Ecuador recibe el tercer gol por parte de Miguel Almirón, que amagando a Félix Torres logra tirar al arco, dejando al guardameta sin posibilidad de taparlo. Luego una falta en contra de Piero Incapié se convierte en un penal que lo cobra Jordi Caicedo, marcando el único gol de Ecuador en este partido. El partido finalizó 3-1 a favor de Paraguay. Aunque la selección perdió, los puntos y goles a favor acreditan que tenga su pase a Qatar 2022. El siguiente partido será el martes 29 de marzo frente a Argentina en el Estadio Monumental. Luego del partido, el director técnico Gustavo Alfaro se pronunció respecto a lo sucedido, mencionando que se sorprendió a ver el rendimiento del equipo paraguayo. Más allá de la alegría a corto plazo que significa haber obtenido esta clasificación, uno tiene que mirar más allá y saber que lo que haga Ecuador de acá en adelante va a depender de la administración, de la experiencia, del crecimiento, de saber que hay cosas que debe hacer y que no debe negociar, que las había hecho hasta acá. Por eso me sorprendió este rendimiento y obviamente que las tenemos que analizar para adentro para que no se vuelvan a repetir. Esperamos que el siguiente partido pueda tener un mejor rendimiento la selección ecuatoriana. Para más información deportiva, síguenos en nuestras redes sociales como Empatados y Canal Armonía TV.